No entiendo cómo funciona el tarot, Rodrigo. Sale una cosa en las cartas de tarot para darse en el próximo tiempo en mi vida y resulta que se cumple ese tiempo y eso que yo espero que ocurra no ocurre. No entiendo. Todo me sale mal en las cartas y resulta que todo sale bien también a veces. Las cartas me hablan tiempo para que resulta que pasa ese tiempo y las cosas no llegan. ¿Por qué? No entiendo el tarot. Bueno, esta es una pregunta que recibí en realidad antes de ayer, pero es una pregunta que suele hacerse mucha gente y a lo largo del tiempo. Muchísima gente preguntando lo mismo, intentando entender cómo funciona el tarot. El tarot es una herramienta fantástica. lee las energías, entre otras cosas, del momento presente. Entonces supongamos una cosa, supongamos que tú te echas las cartas del tarot. En el momento presente sale muy bien alineada una relación con una persona. Sale energéticamente todo bien y de hecho tú te sientes bien con la persona. Simplemente la ansiedad te ha llevado a consultar el tarot, a recibir un consejo, a ver qué se ve. Entonces todo lo que se ve es bueno, es propicio. Ahora, frente a eso, que sale todo positivo, con buena onda, con buena vibración, tú tienes varios caminos por abordar o por tomar. Supongamos que tú tomas el camino de hacer todas las cosas mal. Entonces tú vas a ir agotando esas energías positivas. Las vas a consumir. Tus errores son los errores de tu pareja, los errores que entre los dos se van generando. No van consumiendo la energía positiva como van consumiendo el amor, porque puede haber amor entre dos personas, pero si todas las cosas empiezan a ser mal, al cabo de un tiempo, ese amor no va a ser igual de profundo. Se va a ir deteriorando, se va a ir desgastando. Supongamos que tú sigues el camino, volvemos para atrás, tú sigues el camino de hacer las cosas lo mejor posible. Y de hecho dices, yo me siento bien. Eche, me hice echar las cartas de tarot. Las cartas salen bien. Pero no me conformo con esto. No me cruzo de brazos sin hacer nada, sino que intento yo estar mejor conmigo mismo, autoconocerme, sanarme, hacerme una limpieza energética. O sea, evolucionar. Yo elijo evolucionar. Yo elijo ser mejor. Entonces probablemente, digo probablemente porque hay millones de posibilidades, pero probablemente las energías positivas que se ven en las cartas se hagan más fuertes en todo caso. Y todo se propicie mucho más si las cosas resulten. Vamos a volver otra vez para atrás. Supongamos que todo sale bien. Y tú dices, bueno, si todo sale bien, entonces no tengo que hacer nada. Tengo que seguir así y hasta me voy a descuidar un poco. No voy a ponerle tanta atención a mi pareja. Bueno, eso produce un desgaste. Quizá un pequeño desgaste. Entonces, cuando llega el momento donde todo se tiene que dar muy bien, sí, las cosas se dan bien, pero no como uno lo vio en las cartas. Entonces, ¿para qué sirve la carta de Tarot o Rodrigo? Bueno, primero hay que entender que el destino no está escrito. Uno escribe la historia de su vida. Entonces, tú en este momento haces las cosas mal, lo que vas a escribir es, digamos, en función de esos errores que tú has cometido. El Tarot sirve para entender el momento presente y tomar decisiones para traer un futuro más positivo, más profundo, más espiritual, más abundante, etcétera, etcétera. Además, cada consultante tiene un nivel de conciencia, un nivel de vibración. Hay personas que solo buscan el Tarot para preguntar de manera superficial ¿me va a llamar el chico que conocí el otro día o no me va a llamar? Hay personas que, no es que está mal, sino que tienen un nivel de conciencia que les hace preguntar de manera superficial al Tarot. Y supongamos que el Tarot te arroja una señal, una información profunda a una persona así. Supongamos que dice, no importa si te va a llamar o no la persona. En todo caso, lo que importa es que tú empieces a trabajar en ti misma, empieces a sanarte, empieces a conocerte, porque tú quieres que te llame la persona para conocer mejor a la persona. Y el Tarot te dice, conocete primero vos, si no te conoces vos, menos vas a poder conocer a la persona. En algunos casos, la persona esto lo puede captar. Y decir, yo busqué el Tarot simplemente para que me diga si alguien me llama o no me llama, que conocí hace diez días, y ahora me encuentro con que el Tarot me devolvió una respuesta de sabiduría que me puede ayudar a entender cuál es el siguiente paso que tengo que dar. En muchos casos ocurre que, supongamos que el Tarot da una respuesta de sabiduría y la persona dice, bueno, pero no es esto lo que yo pregunto, yo quiero saber si me va a llamar o no me va a llamar. Tal persona que conocí en una fiesta hace diez días. El Tarot es una herramienta fantástica, profunda y de sabiduría, pero que puede ser utilizada de una manera muy frívola y muy superficial. ¿Por qué? Porque tenemos distintos niveles de las personas de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Trabajamos distintos niveles de conciencia, de profundidad. Entonces, es una herramienta fantástica pero también en muchos casos el abordaje que tenemos cuando buscamos un Tarotista o una Tarotita es muy superficial. ¿Por qué es muy superficial? Bueno, porque quizás nos hace falta autoconocimiento, quizás nos hace falta preguntar de una manera un poquito más profunda, con mayor perspectiva. Por ejemplo, ¿me quiere o no me quiere mi ex? Bueno, un ex podría quererte, pero eso no te puede llevar a sacar conclusiones equivocadas completamente. Que alguien te quiera no significa que va a volver contigo, que te ama, que va a tener una familia, se va a casar contigo y va a estar a tu lado toda la vida. Simplemente te quiere. ¿Qué es querer? Tiene sentimientos, piensa en vos. Tiene de vez en cuando algún tipo de fantasía, supongamos de tipo sexual, te quiere ver, tiene una necesidad de verte. A ver, ¿puede ser eso? Querer. Tiene una conexión, una empatía. Pero eso puede ser el principio de algo muy lindo o puede ser nada. Depende el caso, depende la situación. Entonces, para entender al Tarot, uno tiene que empezar a entenderse a uno mismo. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Por qué pregunta? ¿Lo que pregunta? Estar abierto a uno mismo a la respuesta que da el Tarot. ¿Por qué el Tarot dice lo que dice? Yo no lo puedo entender, no me parece importante, pero ¿por qué no nos detenemos cinco minutos a ver qué es lo que dice el Tarot? Por supuesto, el Tarot dice a través del Tarotista o la Tarotista, es importante buscar una persona con conocimiento. Una persona con conocimiento y con el deseo de querer ayudar de verdad a través de la herramienta del Tarot. Último punto, da con un buen Tarotista, recompensa el trabajo y el conocimiento de la persona. Esto es sencillo. Dele, no sé, no abuse, no abuse. Usted hizo tres preguntas, supongamos una persona gratis, no es mi caso porque yo no trabajo así. Tres preguntas gratis. Usted dice, bueno, veo si en el futuro lo voy a contratar para una consulta. No, dele una donación a la persona, respete, valore. porque en esto, así como la gente dice, está lleno de brujos, de tarotistas, de estafadores y está lleno de gente también que abusan, que quitan y no saben ser agradecidas. Y esa falta de agradecimiento, después uno la lleva en otros planos de la vida de uno y después la misma persona dice, ¿y por qué las cosas no me salen bien? ¿y por qué no hay prosperidad? Porque usted quiere atraer la prosperidad, entonces compórtese como una persona agradecida. Rodrigo, usted dice esto porque quiere que le hagan una donación, no le haga ninguna donación, yo estoy esperando ninguna donación de nadie. Si la quiere hacer, la hace. No se trata de eso, se trata de estar en una posición de agradecimiento de la vida. Alguien hace algo por ti, agradece, decir gracias, por lo menos gracias. A veces uno responde ni siquiera gracias, dice la gente.